Este fin de semana se ha presentado Enredados por Cristo, una obra editorial que analiza la presencia, la misión y las propuestas de la Iglesia en Internet. Su autor, Luis Javier Moxo, recoge en estas páginas su tesis doctoral, presentada en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, una labor que fue destacada por el vicario general de la diócesis, don César García Magal. Esto es un testimonio más del servicio y del compromiso de nuestra diócesis de Toledo por la formación, por el testimonio y por la participación de los laicos y laicas en los distintos ámbitos eclesiales. En este caso, a través del Instituto de Ciencias Religiosas. Enredados por Cristo es un práctico manual donde se recogen todos los documentos emitidos desde Juan Pablo II al Papa Francisco. Sin olvidar el magisterio de Benedicto XVI en torno a Internet y a la nueva evangelización. También incluye diferentes análisis sobre la misión evangelizadora de la Iglesia en las nuevas tecnologías. Pero es bueno hacernos la pregunta, ¿somos los mismos cuando nos comunicamos mediante las tecnologías? ¿Cuántas veces cambiamos cuando nos ponemos, por ejemplo, detrás de un volante? ¿O cuando cambiamos de entorno? Y nos ponemos a pensar esto, ¿no? Es importante hacer ese discernimiento continuamente, ¿no? Si somos los mismos. Muchas veces compartimos, no sé, es una de las cosas que yo también hablo en el libro, compartimos y compartimos, pero no nos detenemos a verificar, a pasar por el filtro de la verdad y también de la caridad. El libro ha sido presentado este sábado en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo y está editado por Digital Reasons.